hola a todos bueno bienvenidos aquí a canadian college yo soy carla y los quiero invitar a conocer nuestro college por dentro así que bienvenidos síganme bueno aquí es el hall del edificio donde ingresamos todos los días con los chicos aquí a estudiar así que les vamos a contar de que tenemos un ascensor por este lado y también tenemos escaleras para quienes prefieren estar un poco más entrenados en el día a día suben a estudiar con nosotros tenemos cuatro pisos en el segundo piso tenemos las clases del college con nuestro restaurante en el tercer piso tenemos clases solamente de inglés y en el cuarto piso tenemos tenemos la parte administrativa donde estamos todo el staff marketing administración servicio al estudiante y en nuestras actividades que tenemos actividades diarias también las que las encuentras allá y tenemos salones donde compartimos clases de inglés y clases del college también y además tenemos un patio en nuestro quinto piso en el quinto piso encuentras a los directivos de nuestra escuela y tienes un patio para disfrutar al aire libre así que los esperamos bueno aquí nos encontramos en el segundo piso donde tenemos nuestro restaurante los chicos pueden venir a almorzar tomar desayuno lo que quieran durante todo el día tenemos aquí diferentes comidas para ofrecerles así que bienvenido a ir resuelta bueno saliendo del restaurante ya tenemos nuestras clases del college aquí en el segundo piso tenemos varios salones para nuestros estudiantes del college así que los invito a conocerlos bueno aquí estamos en el segundo piso en el segundo piso y uno de los salones para nuestros estudiantes del college tiene esta visión son salones bastante amplios para nuestros estudiantes así que se sienten muy cómodos estudiando con nosotros bueno estamos aquí en el tercer piso donde tenemos las clases para nuestros chicos que vienen a estudiar inglés así que les vamos a presentar los salones que tenemos acá y hacen el seguimiento de la clase con los estudiantes en vivo aquí en las clases donde cada estudiante tiene su computador o su tablet para ir revisando en vivo e indirecto junto al profesor nuestro la unidad que están revisando y bueno aquí les cuento tenemos unos lugares de descanso también para nuestros estudiantes donde pueden venir en los momentos de break al lunch time cuando quieran descansar tienen un espacio libre para su descanso bueno chicos ahora les presento el cuarto piso donde encontramos a bueno todos nosotros como staff nos encontramos en estas oficinas y además tenemos salones de clases así que los invito a conocernos bueno acá tenemos la recepción ok les voy a contar un poquito cómo funcionan nuestras tarjetas de identificación para nuestros estudiantes se ven algo así donde el primer día de clase para los chicos de inglés les tomamos una fotografía y tienen su tarjeta de identificación que además como tiene una banda magnética sirve para cargar nuestro como una tarjeta de débito para cargar el dinero y utilizarlo en nuestro restaurante por acá además tenemos todo nuestro staff de marketing de diferentes países tenemos bueno aquí en india presente con nosotros por acá tenemos a turquía por allá tenemos a latinoamérica por supuesto tenemos europa tenemos japón corea brasil así que tenemos un staff bien amplio para hacer un mix de nuestros estudiantes así que los invito a conocerlos ok bueno aquí nos encontramos en el cuarto piso en unos en uno de los salones del cuarto piso donde principalmente tenemos clases del college pero también tenemos algunos salones con clases de inglés bueno aquí estamos en el rooftop es el patio que tenemos en nuestro quinto piso así que los invitamos también a que puedan disfrutar de este maravilloso patio que tenemos sobre todo en los días soleados bueno los esperamos a todos a que vengan a estudiar con nosotros tanto inglés como el college así que bienvenidos todos por acá nos vemos pronto